Vale, este pequeño vídeo de hoy hace referencia, voy a explicar algo que experimentan muchas personas, experimentamos todas las personas en algún momento y que es causa de pregunta frecuente y es sobre nuestras emociones. Entonces ocurre muy frecuentemente sobre todo cuando estamos viviendo un duelo que puede ser por la pérdida y la muerte de alguien, que puede ser por la pérdida de algo importante para nuestra vida como puede ser una relación de pareja o como pueda ser también un trabajo por ejemplo, notamos como las emociones vienen y van por oleadas y eso muchas veces nos confunde mucho porque en algún momento pensamos que ya empezábamos a estar mejor y de repente viene otra oleada de emoción, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bien, a mí me gusta explicar, no es algo científico, no he leído ningún artículo científico al respecto, es algo que he observado y que me parece de pura lógica, puede ser que haya algún artículo científico pero la verdad es que no lo he buscado. Bien, vivimos en un mundo físico y en el mundo físico en el que vivimos las energías se transmiten por ondas, la energía eléctrica se transmite por ondas, la luz se transmite por ondas, el sonido se transmite por ondas, bueno pues la actividad de nuestra mente se transmite también por ondas. Como las olas del mar, entonces vamos a tener una ola que viene y luego va a haber un valle de calma, una ola que viene, un valle de calma. Entonces nuestras emociones por lo general van a ir avanzando así, cuando ocurre algo es como una piedra que tiramos, una piedra grande si es algo importante es como una piedra grande que tiramos en un lago y se forman muchas olas. Probablemente todas las personas que me escuchan han estado alguna vez en la orilla de un mar muy tranquilo en verano cuando no hay apenas olas o en la orilla de un lago o de un pantano, una presa y ha pasado alguna barca, alguna lancha a motor o alguna moto acuática, algo con motor. La velocidad de ese motor va a producir, al pasar esa lancha o esa moto, va a producir ondas, va a producir olas. Dependiendo de cómo de grande sea el vehículo que ha pasado y dependiendo de lo lejos que estemos de ese vehículo, las olas van a tardar más o menos en llegar. Dependiendo de lo grande que sea el vehículo, van a ser más grandes o más pequeñas y más suaves. Y dependiendo de cuándo haya pasado el vehículo, las olas van a ser más frecuentes o más distanciadas, menos frecuentes en el tiempo, más espaciadas. Si estamos cerca, si resulta que estamos nadando y pasa cerca de nosotros una lancha, entonces las olas que va a producir nos van a alterar bastante. O imaginemos que estemos en una barca de remos y pasa al lado una lancha motora, una Zodiac, entonces las olas que va a producir la Zodiac, si pasa cerca de nosotros, va a tambalear nuestra barca y nos va a inestabilizar. Ahora, si pasa el tiempo, pasa un rato, la Zodiac, la lancha está ya lejos, está ya a una distancia y ya no hay olas. El lago está tranquilo otra vez, pero puede ocurrir que de vez en cuando venga una ola y mueva la barca otra vez, y luego tranquilidad de nuevo y luego viene otra olita y otro poquitito de inestabilidad. Entonces al principio notamos mucho movimiento, mucha inestabilidad, luego es de vez en cuando. De vez en cuando vamos a notar que viene una ola. Si pasaran muchas lanchas, muchas motos a nuestro alrededor, entonces tendríamos muchísimo movimiento y tendríamos mucho peligro de volcar. Todo esto son metáforas para hacernos idea de qué es lo que ocurre con nuestras emociones. Si tenemos una pérdida, por ejemplo, ha habido una muerte, se ha producido, o estamos experimentando el dolor de una muerte, pero al mismo tiempo, por ejemplo, resulta que nos estamos separando o que hemos perdido nuestro trabajo o las tres cosas, la persona puede notar que su vida está de repente patas arriba y que está a punto de zozobrar y de sentirse desbordada, porque son muchísimas cosas. Entonces las olas le vienen en muchas direcciones y cuando no le ahoga una de las olas es que le están ahogando las tres y es muy difícil, hay que tener mucha serenidad, mucha calma interior. Nuestra barca tiene que ser bastante grande para poder encontrar estabilidad en todo ese movimiento, pero si nuestra barca, es decir, nuestra capacidad de regulación emocional es más bien pequeña, entonces nos vamos a ver muy movidos, muy movidas y vamos a tener riesgo de volcar. Por eso es muy importante ir aumentando con el tiempo y con el aprendizaje y con la práctica nuestra capacidad de regulación emocional, porque eso nos va a permitir que puedan ocurrir cosas, que la vida traiga muchas olas y que tengamos mayor capacidad para resolver esas olas, para dejar que las olas pasen sin que nos vuelquen, sin que nos pongan patas arriba. Cuando ya va pasando el tiempo, el lago se va quedando más tranquilo otra vez, pero aún así, de vez en cuando, sin esperarlo, es decir, a veces puede ser que haya un disparador, por ejemplo, si hay un funeral o una ceremonia dos meses después, tres meses después de haberse producido la muerte, todavía podemos tener mucha emoción, o si hay una reunión familiar, o llega un cumpleaños, o llega la primera navidad, aunque la muerte se haya producido seis meses antes, eso va a activar más emoción otra vez. Pero a veces esa oleada de emoción viene sin ningún motivo aparente, esa oleada de emoción puede venir aparentemente de la nada, simplemente está respondiendo a leyes físicas, es decir, hay un periodo largo de calma y de repente viene otra ola, que es lo mismo, exactamente lo mismo que observamos cuando ha pasado una lancha por un lago o por el mar, cuando la lancha ya está muy lejos, incluso tan lejos que ya no la vemos, o que casi no la vemos, sin embargo, en el sitio donde nosotros estamos, notamos como de vez en cuando llega una ola o varias olas seguidas, y luego se calma otra vez. Entonces, cuando nos vayan llegando las olas de emoción, tenemos que entender que es exactamente lo mismo. Al principio van a ser muchas olas, muy seguidas, con una intensidad muy grande y muy seguidas, muy frecuentes. Y va a ser más difícil mantener el equilibrio, no imposible, va a depender de nuestra capacidad de regulación emocional, pero va a ser más difícil y vamos a tener que trabajar más. Con el tiempo, poco a poco, la intensidad de las olas va bajando y la frecuencia se va distanciando, ya no son tan frecuentes, pero de vez en cuando va a venir alguna ola nueva, incluso sin que haya ningún disparador, y eso no quiere decir que lo estemos haciendo mal o que estamos yendo mal, es como funciona, teniendo autocompasión y autoaceptación del proceso y de nosotros mismos, nosotras mismas en el proceso será un poco más fácil, será bastante más fácil. Entonces, aceptamos las olas que van viniendo, aceptamos con el ritmo con el que van viniendo y aceptamos la intensidad y procuramos ir acogiendo todas esas olas, observando cómo vienen y regulando nuestras emociones, cómo tomando conciencia de ellas y utilizando los diferentes ejercicios de meditación en las emociones que yo u otras personas vamos subiendo a nuestros canales. y de esa forma vamos transformando las emociones desde la conciencia. Necesitamos tener conciencia de la emoción, la intención de cambiarla. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo con esa emoción y somos amables con nosotros mismos, entonces no queremos mantenerla más de lo necesario. Aceptamos que está ahí, pero no queremos que se cronifique. Entonces, por amabilidad, nosotros mismos tenemos esa intención de transformación y esa conciencia y esa intención logra la transformación como un loto que surge del barro y se abre a los rayos de la luz del sol. Buena práctica y seguir trabajando. ¡Gracias!